Hola, bienvenido al Devocional Aguas Vivas. Apocalipsis capítulo número 17, versículo 14, dice lo siguiente. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La Biblia es clara, un contexto de muchas discusiones, contiendas y guerras. Dice que se levantarán 10 reyes que intentarán gobernar este mundo bajo el sistema del prestigio, de la fama, del pecado, el poder y las finanzas. Pero paradójicamente surge la figura del Cordero, un animal manso, tierno, amable y obediente, quien será el que dará la victoria. Declárate vencedor a través del Cordero en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!